digamos que el más corto es reducción o eliminación de hecho es el que se usa para las de 3 o para las de 4 o para las de 5 porque los otros métodos son un poco largos hoy vamos a ver el de Cramer, el método de Cramer es es muy numérico es donde más se usan los números en las otras se utilizan más un poquito más de espejes términos semejantes pero acá en el de Cramer se utilizan un poco más los números un poquito feita mi camarita aparte que el modelo no ayuda mucho si está, si se ve un poquito ya lo había visto, ah no ahí está, mejor bueno, entonces vamos a ir ahí pero chicos y vamos a ver chicos chicas, solo mujeres ahí ahorita bueno solo recordemos por favor que si utilizan métodos diferentes no significa que las respuestas vayan a salir diferentes o sea si alguien si cuatro personas diferentes resuelven la misma ecuación el mismo sistema pues cuatro los cuatro métodos diferentes tiene que salir la misma respuesta ¿verdad? ok entonces vamos a empezar tenemos dos X menos tres X más tres Y perdón igual a doce y tenemos X menos Y X menos Y igual a uno ok en el método de Cramer normalmente utilizamos algo que se llama determinantes a veces van a escuchar ustedes que se llama el método de determinantes realmente se llama Cramer pero método de determinantes también está bien para encontrar los valores de esto necesitamos encontrar tres determinantes la determinante general la determinante de X y la determinante de Y ¿sí? ¿por qué? porque el valor de X lo vamos a encontrar sería bueno que copiaran las fórmulas ¿verdad? y después ya las borro para poder hacer el ejercicio sería la determinante de X dividido la determinante general ok y la determin y Y perdón el valor de Y va a ser igual a la determinante de Y dividido la determinante general ahorita van a ver ustedes cómo se encuentran las determinantes ¿ok? pero esas serían mis fórmulas ¿verdad? para poder encontrar los valores ¿sí? pueden copiar por favor y así ya hago el ejercicio que últimamente solo mujeres se conectan a esta clase ya los patojos ya renuncian ok vamos a borrar voy a borrar ¿verdad chicos? chicas ok ¿cómo encontramos la determinante general? la determinante general la vamos a encontrar ¿sí? tomando los cuatro valores del lado izquierdo los dos valores de X y los dos valores de Y entonces vamos a colocar los dos valores de X 2 y 1 y los dos valores de Y que serían 3 y menos 1 ¿ok? estamos ahí chicos ¿y qué tenemos que hacer para encontrar ese valor? es muy sencillo tenemos que venir y debemos de multiplicar de forma cruzada ¿ok? tenemos que multiplicar de forma cruzada solo dejo entrar a Lady Luerca ¿ok? ¿cómo vamos a multiplicar? primero tomamos este el lado izquierdo el más alto cruzado con el derecho más bajo entonces con todo y sus signos ¿verdad? más por menos me da menos ¿sí? y 2 por 1 serían 2 ¿ok? y lo resto lo voy a poner con rojo para que vean ustedes que es parte de la fórmula este signo es de fórmula ¿sí? no es de otra cosa o sea este signo salió este menos salió porque este 1 tenía menos y más por menos me daría menos este signo es de fórmula ¿ok? así se hace ok entonces vengo ¿verdad? sería menos y ahora hago lo mismo multiplico los cruzados de acá el más bajo del lado izquierdo con el más alto del lado derecho sería más por más me da más y 1 por 3 me daría 3 ¿ok? y con eso yo encontraría el valor de la derivada de la derivada de la determinante general ¿cuánto me daría? signos iguales se suman signos contrarios se restan me daría menos 5 ¿ok? y ahí estaríamos con el valor de la derivada de la derivada otra vez de la determinante general ahora ¿cómo hago para encontrar la determinante de x y la determinante de y? es muy fácil vamos a encontrar la determinante de x lo que voy a hacer ¿sí? es que voy a tomar los valores de x y los voy a sustituir por estos valores que están acá ¿sí? entonces en vez de colocar 2 y 1 coloco 12 y 1 12 y 1 ¿ok? y los otros valores de y pues siguen siguen siendo exactamente los mismos no hay problema ¿sí? cuando encuentre la de x la que tengo que sustituir son las x cuando encuentre y van a ver ustedes que lo que sustituyo es y ¿ok? entonces vengo ¿verdad? y hago exactamente lo mismo ¿bien? este con este sería más por menos me da menos 12 por 1 me da 12 ¿verdad? este signo menos es de fórmula siempre es menos y ahora vengo y multiplico también de forma cruzada estos dos de acá y 1 por 3 sería 3 ¿verdad? vuelvo a venir y veo ¿cómo son los signos? iguales se suman y se copia el mismo signo entonces me daría menos 15 y con esto encuentro el valor de la determinante de x ¿sí? ahorita solo estoy encontrando los valores de determinantes ya va a llegar el momento donde encontremos los valores de x y y ¿ok? ahora vengo y tengo el valor de la determinante de y ¿qué tengo que hacer? ya sabemos agarro los valores de y y los voy a sustituir por estos ahora los que se quedan serían los valores de x que sería 2 y 1 ya no voy a colocar 3 y menos 1 sino que voy a colocar 12 ¿sí? y 1 ¿ok? ahora encuentro los valores de acá ¿ok? 2 por 1 serían 2 ¿sí? positivo este signo menos es de fórmula se resta con lo que vaya a multiplicar del otro cruce o sea ahorita multipliqué 2 por 1 ahora menos lo que salga de esta multiplicación 1 por 12 serían 12 ¿ok? y tengo que ver cómo son los signos contrarios el 2 tiene positivo y el 12 tiene negativo se restan y se copia el del mayor entonces me quedaría menos 10 ¿ok? y con eso encuentro el valor de la determinante de y ahora que ya tengo las tres determinantes fácil encuentro los valores como dijimos que era la fórmula de x va a ser igual a la determinante de x dividido la determinante general ¿sí? y entonces coloco los valores la determinante de x ¿cuánto me salió? menos 15 y la determinante general me salió menos 5 y encuentro el valor fácil menos dividido menos me daría más y 15 dividido 5 me da 3 ¿qué significa eso? que x va a valer 3 positivo y ahí estamos ya encontré el valor de x ahora vamos con el valor de y y es igual a la determinante de y ¿verdad? dividido la determinante general determinante general ¿ok? la determinante de y ¿cuánto vale? menos 10 menos 10 y la determinante general vale menos 5 ¿ok? y encuentro el valor menos dividido menos me da más y 10 dividido 5 me daría 2 eso significa que ya valdría 2 y ahí estamos con eso encontraríamos mis dos valores y este sería el método de determinantes por favor pueden copiar y si alguien tiene alguna duda me dice ¿ok? ok lo que tenemos ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Alguien tiene alguna duda? Duda, una duda dudosa que la haga dudar de su dudosa existencia. ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguras, seguritas? Si seguimos con solo mujeres. Ay, no. Bendito yo entre todas las mujeres. Bueno, vamos a borrar y vamos a hacer otro, ¿verdad, chicos? Chicas, perdonen. Vamos a ver. Tenemos 7X más 4Y. Ay, se me fue mucho ese más 4Y. Va a ser igual a 13. ¿Ok? Y el otro sería 5X menos 2Y. 5X menos 2Y. Va a ser igual a 19. ¿Ok? Y ahora, ya sabemos, tenemos que sacar primero la determinante general. Que ya sabemos que no tomamos nada de esta parte, sino utilizamos estos 4. Entonces, tenemos 7 y 5, que son los valores de X. Y tenemos los valores 4 y menos 2, que son los valores de Y. ¿Ok? Recordemos que los signos pueden influenciar o cambiar nuestros resultados. Ojo, siempre utilicemos los signos. Lo único es que yo multiplico este con este y el signo menos es de la operación. O sea, es parte de la fórmula para restarle lo que salga al multiplicarse de estos. Pero los signos pueden cambiarlo absolutamente. ¿Ok? Entonces, vamos a venir ahí. Sería más por menos. Sería menos. 7 por 2 serían 14. ¿Verdad? Menos de la operación. ¿Verdad? Y... Alguien me podría decir, profe, si me sale un menos aquí, fácil. Si me sale un menos, sería menos por menos. Se convertiría en más. Y es lo que yo les digo. Que cambiaría la operación. ¿Ok? Pero, ahorita, es signo menos. Signo menos de la operación. ¿Ok? Signo menos de la operación. Y vamos a multiplicar. 5 por 4 me daría 20 positivo. Entonces, se quedan... Ahí ustedes dirán, ¿Por qué no cambia este menos? Menos por este más sigue siendo menos. O sea, no cambia nada. ¿Ok? Y entonces, vamos a venir. Y menos 14 y menos 20 tienen signos iguales. ¿Verdad? Se suman y se copia el mismo signo. Me saldría como resultado. Menos 34. ¿Ok? La determinante de x va a ser igual. ¿Verdad? Y ya sabemos lo que hacemos. Lo que hacemos es ponemos lo mismo. Lo único que sustituimos. O sea, quitamos los valores de x y ponemos estos dos valores. Entonces, iría 13 y 19. Y los valores de y siguen exactamente igual. 4 y menos 2. ¿Ok? Esto va a ser igual. ¿Verdad? Menos por más me daría menos. Y 13 por 2 serían 26. ¿Ok? Signo menos de la operación. ¿Verdad? Y tendría que multiplicar ahora 19 por 4. Recordemos que las multiplicaciones siempre son cruzadas. ¿Verdad? Señoritas. 19 por 4 sería 4 por 9. Serían 36. Llevo 3. 4 por 1. 4. Y 3 que llevaba 7. Entonces, serían 76. ¿Ok? Esto va a ser igual. Como son los signos de estos dos. Son iguales. Se suman. Se copia el mismo signo. A 76 le sumo 26. Sería 96 más 6. Sería 102. Menos 102. ¿Ok? Ahí está mi valor de la determinante de x. Y ahora encuentro la determinante de y. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. ¿Verdad? Simple y sencillamente yo vengo. Coloco acá. Y ahora dejo el valor de x. Que sería 7 y 5. ¿Verdad? 7 y 5. Y los números que sustituyo, quito, son las y. Y en vez de las y voy a colocar estos de acá. Que serían 13. Y 19. Ok. Esto va a ser igual. Y vamos a realizar la multiplicación. Sería 7 por 19. ¿Verdad? Vamos a ver cuánto sería 7 por 19. Serían 133. ¿Ok? 133. Menos. de la operación. Y sería 5 por 13. 5 por 13. ¿Verdad? Me daría 65. ¿Ok? 65. 65. Signos contrarios. Se restan. Y se copia el del mayor. A 133. Le quito 65. ¿Verdad? Me daría 68. Positivo. ¿Verdad? 68. Positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el 133. Es mayor. Ahora. Que ya tengo. ¿Verdad? Siempre la multiplicación cruzada. Ahora que ya tengo los resultados de mis determinantes. ya puedo encontrar los valores de X y de Y. Vamos con el valor de X. Va a ser igual. ¿Sí? A la determinante de X. Dividido la determinante general. Que sería. Menos 102. Es la determinante de X. Dividido la determinante general. Que sería. Menos 34. ¿Ok? Menos dividido menos. Me daría más. Y 102 dividido 34. Me daría como resultado 3. Entonces X va a valer 3. Que tenga un valor similar al otro. No tiene importancia. ¿Ok? X igual a 3. Y ahí encontré el valor de X. Ahora vamos a encontrar el valor de Y. Y va a ser igual. ¿Verdad? Vamos a ver. La determinante de Y. Que sería 6, 8. Dividido la determinante general. Que sería menos 34. ¿Ok? Positivo dividido negativo. Me daría negativo. ¿Verdad? Y 68 dividido 34. Serían 2. Entonces Y vale menos 2. Y ahí estamos. Una vez más. Realizado el método de Cramer. A veces conocido como determinantes. Porque se encuentran las determinantes. ¿Sí? Y encontré mis dos valores. X vale 3. Y vale menos 2. Podemos copiar por favor. Y si hay dudas. Me dicen. ¿Sí? 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 Gracias. 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 Gracias.